Allá va a bailar, a bailar, a bailar, ¿cómo dice? Bacina, 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 allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Y la vuelta, y la vueltecita, morena Y las palmas, arriba, arriba, arriba Ahí vio a una mujer caminando, y se mira que trae mucho movimiento Ahí vio a una mujer caminando, y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Y tú a las solteras, arriba Arriba, arriba A bailar, a bailar, oye Suavecito, morena Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Yo comi ampera, yo comi ampera Yo comi ampera, yo comi ampera Allieva, allieva, allieva Y las palmas, arriba, arriba Sí, 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 sí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Como liso! ¡Certando, saltando, 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 saltando! ¡Certando, saltando, saltando! ¡Brito, brrito, brrito! ¡Como lo vacila, como lo vacila a las chicas y los chicos! ¡Uy! ¡Sabecito, sabecito! ¡Accome a vera! ¡Como l problema, a lo build a comer. ¿Como l anybody? ¿Como tμε a vera? ¡Como l пон ambera! ¿Como l blea somos? ¡Como l toothpppppppppppppppppb ppppppppppppppppappppppppppppppppppppppppppppp? Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si A bailar, suéltala Patricio Cumbia, cumbia Y de nuestra quinto no funciona Esto es, el pájaro cardenario Quinto Y las palmas arriba, arriba ¡Hey! 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 Un domingo con los campos fui, y cantaba un cardenal Con su canto yo me estupesí, hay que alegrar cantaba ese animal Un domingo con los campos fui, y cantaba un cardenal Con su canto yo me estupesí, hay que alegrar cantaba ese animal ¡Hey! ¡Síganos, síganos! ¡Báiganos y gózanos! ¡Al ruido de los territorios! ¡Los Lugatinos Negres! ¡En la comuna de Lugaco, perientes! ¡Y activo! ¡Hey! 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 ¡Y el grito de las mujeres! ¡Qué bonito canta! El pájaro perdelán que alegrar los campos En su modo de cantar, ¡qué bonito canta! El pájaro perdelán que alegrar los campos En su modo de cantar, ¡y una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vacínalo, vacínalo! ¡Oh, hey! ¡Allí va, allá va! ¡Vamos a ver ese teclado, Patricio! ¡Vete, vete, vete, vete! El pájaro perdelán es un maio pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Y que va en busca de un amor El pájaro perdelán es un maio pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Y que va en busca de un amor ¡A bailar, a bailar! ¡A gozar, a gozar, a gozar, cliente! ¡Los lumaquinos alegres! ¡Y le pongo una de lumaquinos! ¡En río, en río! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y los bailan, todas las chicas, sus vecinas, oye! ¡Y aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Qué bonito canta! El pájaro perdelán que le da los campos Con sus modos de canta ¡Qué bonito canta! El pájaro perdelán que le da los campos Con sus modos de canta ¡Sabe, vete, 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 vete! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Los lumaquinos alegres! ¡De la fortuna del lumaquino pariente! ¡El grito de las mujeres! ¡Allevo, allevo, allevo! ¡Chiquiquilla! ¡Para todas las chiquillas, oye! ¡Sabecito, taco! ¡Qué bonito canta! El pájaro perdelán que le da los campos Con sus modos de canta ¡Qué bonito canta! El pájaro perdelán que le da los campos Con sus modos de canta ¡Como lo baila, como lo baila! ¡Todo chiquilla, chiquilla! ¡Lolecito! ¡Pero con ritmo y sabor y esquiva! ¡Tú ya sabes! ¡Los lumaquinos alegres! ¡Y la vuelta! ¡Fuego, la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Fuego, la vuelta! ¡Woo! ¡Allevo, allevo! ¡Baila, romati, baila! ¡Rico, se acabó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que hace calor aquí, chiquillos! ¡Ay, ay, ay! Chiquillos, supieran todo lo que tuvimos que recorrer Pero aquí estamos Haciendo los bailar y disfrutar hoy ¡Ya! ¡Lo estaban esperando!